El pueblo entero lucha de frente con sus banderas rojas y verdes El pueblo entero lucha de frente con sus banderas rojas y verdes Majo en la lucha quiere decir que en la batalla serán cien mil Majo en la lucha quiere decir que en la batalla serán hasta el fin Música Majo en la lucha quiere decir que en la batalla serán cien mil Majo en la lucha quiere decir que en la batalla serán cien mil Majo en la lucha quiere decir que en la batalla serán cien mil Majo en la lucha quiere decir que en la batalla serán cien mil Majo en la lucha quiere decir que en la batalla serán cien mil Los conductores aquí reflejan sus posiciones Y los obreros, los conductores aquí reflejan sus posiciones Mapo en la lucha quiere decir que en la batalla se dan cien mil Mapo en la lucha quiere decir que en la batalla se dan cien mil Enorme puerta se abre y recibe al pueblo Mapo Miles de miles de enorme puerta se abre y recibe al pueblo Mapo Miles de miles de miles Mapo en la lucha quiere decir que en la batalla se dan cien mil Mapo en la lucha quiere decir que en la batalla se dan cien mil Mapo en la lucha quiere decir que en la batalla se dan cien mil Mapo en la lucha quiere decir que en la batalla se dan cien mil Mapo 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 en la batalla se dan cien mil